Jura por Dios ante estos santos evangelios y por la patria desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de intendente de la ciudad de Capilla del Monte para el que ha sido elegido, observando y haciendo observar fielmente en cuanto de usted dependa la constitución nacional, la constitución de la provincia de Córdoba y la ley orgánica municipal. Sí, por Dios, la iglesia, la patria, mi honor y el honor de mi familia, juro.